Señorías, buenos días. En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la plataforma de la ONG contra la pobreza, que están aquí esta mañana y que ya nos han transmitido a los grupos parlamentarios que, al finalizar el debate de esta moción, nos harán entrega de un escrito. El Grupo Parlamentario Popular, mi grupo, trae esta mañana a la Cámara una moción en la que se solicita al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a que la inmigración sea tratada como un problema de Estado en común con la Unión Europea. Señorías, esta mañana mismo salían los medios de comunicación. Podemos diverger en cuanto al número que, en realidad, facilita el Ministerio del Interior y el número de personas que manejan las ONGs, que trabajan con las mismas. Pero es cierto que, en 2012, 3.804 inmigrantes llegaron a las costas españolas de manera irregular. En 2.841 cruzaron Melilla o Ceuta a través de la valla. En el 2013 fueron, en total, a través de las costas y a través de Ceuta y Melilla, 7.480 inmigrantes. Y en 2014 se prevé que se van a superar con creces las cifras de los últimos años. Y, de momento, en lo que llevamos de 2014, 1.200 inmigrantes han cruzado ya por Ceuta y Melilla, habiéndolo intentado aproximadamente 5.000. Señorías, estos datos los he dado igual que podía dar los datos que acaba de facilitar el Gobierno italiano sobre el problema que tiene, no solo en la isla de Lampedusa, como todos conocemos, sino por el arribamiento a todo el sur de Italia, también de miles de inmigrantes que, de manera irregular, pretenden entrar por Italia. Y en los últimos días han entrado, al igual que España, son países de la Unión Europea que son entrada de inmigrantes, que luego, gracias al Tratado de Schengen, pueden circular libremente por toda la Unión Europea. El último intento de cruce de salto de la valla de Ceuta, porque a ella nos vamos a referir concretamente, se ha producido tan solo hace unos días. Ante esta realidad aplastante, señorías, nosotros planteamos que esto se debe abordar desde la perspectiva de un problema de Estado, que no solo afecta a España y a nuestra región, sino a toda Europa, especialmente a todos los países que son frontera con el norte de África. Este es un problema que nos supera a todos y la única forma de acabar con él es poner todos los medios a nuestro alcance, y aquí incluyo a la Unión Europea, para evitarlo desde los países de origen. La inmigración, señorías, es una realidad que está en constante cambio. Además, el fenómeno migratorio ha adquirido tal dimensión en España y en Europa y tiene tales repercusiones en el orden económico, social y cultural, que exige que por parte de los gobiernos se desarrolle una actuación decidida en diversos frentes. Por lo tanto, los poderes públicos debemos ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo. Eso no es incompatible con tener en cuenta, como es natural, las personas que acceden desde nuestro país o desde Italia con la condición de asilados o pidiendo condición de asilo. Aunque tengo que decir que el último informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados dice que en el año 2013, de los 27.000 inmigrantes en todo el año que entraron en Italia y de los 7.800 que entraron en España, solamente dos de cada cien reunían condiciones de asilo real. Son manifestaciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, aunque ello no quiere decir que muchos de los inmigrantes hayan solicitado el asilo. Pero la realidad es que las condiciones de asilo solamente en la reunión dos de cada cien. España, señorías, y nuestra región, Murcia, han sido siempre solidarias con las personas que han entrado en nuestro país. Pero hay que recordar que la idea que estas personas tienen de nuestro Estado es la de la España del 2000. El estado del bienestar, ya lo decía Manolo Pizarro, es irrenunciable, pero no inamovible. Y lo que está claro, señorías, es que España, por desgracia, no es la España de hace diez años. Los propios españoles estamos pasando apuros. Tenemos que afrontar muchos problemas y nuestro país, y creemos que ningún país de la Unión Europea, tiene los recursos económicos suficientes para afrontar esta situación por sí sola. Hay que recordar, vuelvo a repetir, que la plataforma ONG diverge de esta cifra, pero son los datos facilitados por el Ministerio del Interior, que hay 30.000 personas al otro lado de la valla de la frontera de Ceuta y Melilla, a la espera de su oportunidad para entrar en España. Pero es que, señorías, independientemente de que sean 3.000, 30.000 o 300.000, las personas inmigrantes que esperan al otro lado de la valla para cruzar la frontera, plantearnos combatir la inmigración, tiene una gran desventaja cuando nos enfrentamos a los que no tienen nada que perder. Hago mía una frase de Lope de Vega que dice «Muriendo, todo sobra». No hay que olvidar que las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, estarían igual de tranquilas que estamos nosotros si estos acontecimientos estuvieran viviéndose aquí y no allí. Es más que evidente que no existe una única solución para afrontar un problema tan sumamente complejo, como también es evidente que nos seguiremos alejando de una respuesta eficaz mientras sigamos rehuyendo un debate que debe ser afrontado como un asunto comunitario de carácter prioritario. Señorías, hoy les pido amplitud de miras y grandeza de espíritu en este tema. No hagamos del tema de la inmigración un problema de ideologías de partido ni la usemos como baza electoral. Todos los partidos tendríamos que estar unidos para presionar a Bruselas y pedir los recursos de los que carece España para afrontar este problema. Nuestro país está compuesto, como les acabo de decir, de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Y ante esta situación debemos ser solidarios y buscar un consenso entre todos los españoles. Esto es lo que están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas. Esto es lo que está pidiendo la gente en la calle, que realmente seamos capaces de unirnos los partidos de izquierdas y de derechas y de hacer un pacto de Estado para poder solucionar el problema de la inmigración. Bien predica quien bien vive, decía Miguel de Cervantes. España no es ya el paraíso al que creen acceder los inmigrantes una vez que han pasado nuestras fronteras. Pero al menos hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que se cumplan las leyes. Desde la tragedia vivida en Lampedusa, en la que perecieron más de 150 personas, no ha habido avances en materia migratoria en la Unión Europea. Lo sucedido en Ceuta y Melilla ha vuelto a poner este problema sobre la mesa, aunque hay que recordar que es un problema que nunca había desaparecido. La respuesta, señorías, no puede ser únicamente el blindaje de nuestras fronteras. Es un parche insuficiente que nunca podrá atajar el flujo de personas dispuestas a morir en su ida desesperada hacia un mundo que le ofrece una vida más digna. Además de aumentar los medios materiales y humanos en las zonas fronterizas, con el apoyo de la Unión Europea, la respuesta más eficaz a medio y largo plazo es la cooperación internacional para la creación de empleo en sus países de origen. Se deben abordar seriamente, en el seno de las organizaciones internacionales, la lucha contra las mafias organizadas que se lucran con el tráfico de personas, cuyas redes se extienden a nuestro propio país, garantizar el estricto cumplimiento del derecho de asilo de personas que reúnan los requisitos necesarios, velar por el respeto de las normas que dicta la Comisión Europea de Derechos Humanos y, además, señorías, regular los centros de estancia temporal de inmigrantes que hay que recordar en los que ahora mismo están muy, muy por encima de su capacidad máxima. En estos centros están los inmigrantes acogidos, pero sin recursos para su atención y la verdad es que a estas alturas son insuficientes totalmente los que hay en España tras las múltiples entradas masivas que se han producido en los últimos tiempos. En definitiva, señorías, se debe reconducir cuanto antes un debate que nunca se debió haber perdido y no dejar para el futuro una solución a un fenómeno que, lamentablemente, siempre tendremos presente al otro lado de la frontera, mientras haya personas que viven en país donde no tienen una vida digna. España y otros países de la Unión Europea son para ellos la posibilidad de una vida mejor aunque les cueste su propia vida. Les pido hoy, señorías, que realicemos una profunda reflexión y que realmente seamos capaces de lograr un consenso. Después hablaré de las enmiendas presentadas por ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Gracias.